¡Suscríbete! Si quieres ver el video pasado lo vas a tener en una etiqueta En tu pantalla lo vas a tener en una etiqueta Lo puedes clickear y ya la ves en el video del episodio pasado Si no lo has visto Porque hoy estamos de... Si no me equivoco estamos en el bosque antiguo Vamos a hacer unas pocas de misiones Ya que pues en el episodio pasado Completamos casi bastantes misiones De la llanura de Cashflow y de Cashflow en general Y bueno hoy lo que va a ver principalmente Vamos a hacer estuve como estarán viendo ahora Me imagino que estarán viendo que estoy haciendo varias cosas a la vez Chicando la mochila, chicando las misiones, cogiendo misiones Matando monstruos Y a la vez subiendo mi Sprite Pero también me escucharan un poco más bajo O un poco más entumecido creo Porque estoy muy malo No tan malo ya estoy mucho mejor Pero casi no podía ni hablar Porque me dio alergia por estar limpiando Y todo el polvo Me metió en la garganta y no pude hablar Perdí la voz como por 3 o 4 días Pero ya estoy mejor Ok, entonces Lo que hicimos pues ya al final del episodio Entran cursos así Llegamos creo que a nivel 22 Subimos dos niveles más O incluso uno Si no me equivoco O algo así Subimos incluso uno Pero pues la dinámica de lo que íbamos a hacer hoy en el episodio Era pues hacer un poco de misiones Adelantarles tal y como pues no tengo montura No tengo el ave de sol que te dan en Carlos No lo he reclamado todavía Que ya para el próximo episodio Espero ya tener reclamado el ave de sol Con pues el 50% o 60% incluso Que es que te dan la mejoría del ave de viento Para poder movernos mucho más rápido Ya cuando tengamos en ese Me imagino que después el episodio número 7 o número 8 Uno de esos dos episodios será en vivo No sé cuándo será en vivo Pero probablemente esto lo están viendo Día 29 de octubre Día 29 de octubre lo estarán viendo Que pues también Si puedo El 30 de octubre Que cae viernes Déjeme chequear Si que cae viernes 30 de octubre O incluso sábado 31 Voy a ver Si puedo realizar el evento de Halloween Que hay en Gran Fantasia Lleva ya en Gran Fantasia Los que saben Ya está en el evento de Halloween No sé cuánto dura Pero pues supuestamente empezó hace una semana Que pues debe durar su tiempo Hasta que llegue el evento De Día de Cien de Gracia Etcétera Y Navidad ¿No? Quiero hacerlo en vivo Para hacerle ese evento Y si pues veo Que pues el evento se va a terminar Antes de que yo pueda hacerlo Pues lo voy a grabar De todas formas Pues lo voy a tener grabado Si no logro hacerlo en vivo O es que se me termina el tiempo Para poder traerles el evento de Halloween Ya porque están dando calabazas Están dando ropa Están dando muchas cosas En lo que es el evento de Halloween Ya la gente que ha sabido Que ha jugado a Gran Fantasia Entre otros juegos Que son de la misma página Entre comillas De Area Games Siempre hacen estos eventos Y bueno También les quería informar Muchas gracias a todas las personas Que apoyaron el episodio pasado Perdón De Gran Fantasia Porque ya dos días Creo que en torno a 10 likes 50 visitas En torno más Eh Ha estado subiendo mucho Eh Estos últimos meses En lo que es El contenido de Gran Fantasia En Youtube Se ha estado regando Me incluso me dijeron Mira Compartieron tu video En una página de Facebook Que lo agradezco un montón Muchas gracias Perdón Eh Que lo compartieron En Facebook Muchas gracias A todas las personas Que están compartiendo Y todos agradezco un montón En serio de corazón Y bueno Ya estamos pronto Pronto a tocar Ya chocar con los 1.600 Suscriptores Ya vamos Ahí En pronto Yo creo que son 1.597 O algo así Pero ya Entonces no creo Que a esta semana Vamos a llegar Y pues bueno Me alegro mucho Porque Lo que Personas que hacen Bastante Antiguas En el canal Saben que yo tuve Una recaída Bien grande Gracias a Que el eternal Español Cerró Y se fue Mucha gente Pero Volvimos a retomar Esa recaída Subimos De nuevo Ya casi Vamos a ser 1.600 Personas Y vamos A ir por los 2.000 Vamos a llegar A los 2.000 Yo lo sé Porque ustedes pueden Vamos a formar Esta comunidad De MMO Que yo siempre Quiero formarlo Y gracias Pues a todas Las personas A las que El público Mucho público De Gran Fantasia Y bueno Si tienen cualquier Pregunta Alguna inquietud O algo Con el juego Que si no sabes Cómo se hace Esto o aquello O alguna sugerencia Que quieran dejar También en los comentarios Para las demás personas O una pregunta Que me quieras hacer Me la puedes hacer En confianza Dejar en los comentarios Y yo te contestaré Tan rápido Como pueda Ya yo jugando Ya jugando Gran Fantasia Llevo con torno A un año Un año y medio Y sé pues casi De todo Llegué a ser Nivel 75 Llegué creo que A estar en el Gran Fantasia En el gremio De los más grandes Que hay Creo No pude llegar A un límite Pero si me Si me vi Las caras Con un límite De un gremio Que estuve En los Trello de gremio Bueno y pues Quisiera eso También formar El gremio En el Gran Fantasia De hacer privado Y bueno Porque lo voy a ir dejando El episodio Estarán viendo Cámaras rápidas Serán como unos 10 minutos Entonces 12 minutos Por ahí Por ahí O algo así Lo voy a dejar Con un poquillo de música Para que se relajen Lo pongan en fondo Y bueno Un saludo chicos Para todos Un millón de gracias Y nada Un saludo para todos Seguro que tan Y hasta la próxima Adiós Un saludo 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 Gracias. Gracias.